Vámonos al monte Vámonos al monte, al monte pa' guarachar Vámonos al monte, el monte me gusta más Sí, el monte está saliendo y te vas a divertir Conmigo vas a vivir lo que más te gusta a ti, bongo Vámonos al monte, al monte pa' guarachar Vámonos al monte, el monte me gusta más El timbal está sonando, el bongo va repicando Yo aquí estoy gozando, rico, rico, sabroso Vámonos al monte, al monte pa' guarachar Vámonos al monte, el monte me gusta más Camila Rufino Vámonos al monte, el monte me gusta más Vámonos al monte, el monte me gusta más Vámonos al monte, el monte me gusta más Vámonos al monte de sur Nueva yербán Vámonos al monte, el monte me gusta más ¡Vámonos pa'l monte, caballero! Para el monte me voy, porque en donde yo estoy Para el monte me voy, porque en donde yo estoy Para el monte me voy, porque en donde yo estoy ¡Abojer! ¡Vámonos pa'l monte, caballero! Para el monte me voy, porque en donde yo estoy